Completa la historia con la letra, que te toque. Demonios, la vida ha estado súper dura últimamente, porque... Grandes cosas nos han pasado y... Y estoy cansado. Lamentables situaciones. Sobrevivientes del huracán hemos visto en los noticieros porque... Vamos a superar esto juntos. ¡Bruto! ¡Nada es igual desde el día en que... Pasó por aquí el huracán, destrozando vidas de la gente de Orlando, Florida y también... ¡Zumban! Eso era lo que escuchábamos afuera de la casa. ¡Zumban! ¡Zumban! ¡Ah! Yo pensaba que era otra cosa. Enorme desastre dejó el huracán. ¡Vas a seguir con eso! Suscríbete para ver más retos así.